Para confeccionar con amor la ropa de nuestros hijos, Marina Orcoyen presenta un programa único en la televisión, Manualidades con Marina. Ella tiene un amador así clásico, no importa, esta parte le queda escondida. Todo el paso a paso para coser y tejer la ropa y los adornos de los más chicos como solo Marina puede hacerlo. Manualidades con Marina, miércoles 15 horas, sábados 14 horas por Utilísima Satelital. La revista de artesanías de Utilísima sigue trayendo novedades. Con papel blanco, papel de diario y una licuadora, le mostramos cómo hacer papel reciclado. Con pompones, telas estampadas y puntillas, hacemos unas simpáticas y fáciles muñecas de trapo. Con porcelana fría, adornamos un cuadro para el cuarto de los más chicos. Con pintura para tela, le proponemos un mantel con diferentes motivos de uvas y hojas. Además, la revista de artesanías trae arabescos sobre marcos, pintura con laca vitral, bolsillos para aplicar y diseños para renovar los sillones de la casa. La revista de artesanías de Utilísima está bárbara. Apúrese que trae mucho por hacer. Panadería casera Un libro para hacer todo en casa. El crecimiento de los hijos, desde el embarazo hasta sus primeros pasos, merecen todo nuestro amor y cuidado. Mami, realmente, cualquier pregunta, cualquier duda, Mi Bebé es un servicio para ustedes. Por favor, nunca lo olviden. Mi Bebé, conducido por Verónica Varano, nos informa con responsabilidad y ternura todo lo que una madre necesita saber. Lunes a viernes a las 11 y 16.30 horas por Utilísima Satelital. ¡Alto! No exponga a su familia o su vivienda a robos o asaltos. Usted puede tener tranquilidad las 24 horas, todos los días, todo el año, con un sistema económico y eficaz. Instale ya vigilancia electrónica asistida por profesionales de la seguridad. Solicite su conexión a Central de Monitoreo. 635-8000 Mascotas y plantas son nuestra compañía, mascotas y plantas comparten nuestra vida. Debemos cuidarlas para que crezcan sanas y llenen nuestros días de amor y de alegría. Cachorros de estrozole, gatitos juguetones, loritos barranchines, jazmines y marmones en nuestros corazones. Mascotas y plantas son nuestra compañía, mascotas y plantas comparten nuestra vida. Debemos cuidarlas para que estén cansadas y llenen nuestros días de amor y de alegría. ¡No se vaya que ya seguimos en Puntos y Puntadas! ¡No se vaya que ya seguimos en Puntos y Puntadas! La revista de artesanías de Utilísima sigue trayendo novedades. Con papel blanco, papel de diario y una licuadora, le mostramos cómo hacer papel reciclado. Con pompones, telas estampadas y puntillas, hacemos unas simpáticas y fáciles muñecas de trapo. Con porcelana fría, adornamos un cuadro para el cuarto de los más chicos. Con Pintura para Tela, le proponemos un mantel con diferentes motivos de uvas y hojas. Además, la revista de artesanías trae arabescos sobre marcos, pintura con laca vitral, bolsillos para aplicar y diseños para renovar los sillones de la casa. La revista de artesanías de Utilísima está bárbara. ¡Apúrese que trae mucho por hacer! Igual no voy a tener que seguir acá porque me parece que no viene, niño. Así que, señoras, hoy voy a hacer... Fémena, cocina mala fémina. ¡Miren ropa! Pues yo se apante que añero. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Me atraseo un poco porque me fue... Pero pueden mirar esto, por favor, señoras. Miren este pantalón violeta que se nos ha puesto. ¡Pero mírenlo! ¡Mirenlo! Ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó y la mañana cambió. Ya llegó, 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 ya llegó y su mañana cambió. Utilísima. Lunes a viernes a las 11 por la tele. ¡Miren la actividad! ¿Usted tiene ganas de dormir? Este miércoles en Maite, el milagro de Los Ángeles. En los últimos tiempos se ha desatado una granola. Un gran movimiento que ha puesto en el tapete. Muy de moda a Los Ángeles. Se puede decir que estamos viviendo algo así como un ángelomanía. Están por doquier en estampas, en fotografías, en literatura, gorras, ranelas, llaveros, postales, en fin. En todas partes. Hoy, como expertos en la materia, vamos a averiguar un poco más sobre este fenómeno. Sobre el fenómeno, el milagro de Los Ángeles. Maite, en el talk show más famoso de América, nos muestra nuevamente su frescura y personalidad en un programa súper entretenido. Ya lo saben, los espero esta noche a las 22 horas por Utilísima Satellite. Si se tienta con esta napolitana, imagínese lo que será con toda la revista Te Cocina. De entrada, verás al queso de chela a mato negri y huevos con espinaca y panceta de choli barreteaga. Para el plato principal, lomo relleno con puerros de enio carota y empanada gallega con sardinas de choli. Para las pascuas, huevos de chocolate amargo y chocolate blanco. Además, para hacer paso a paso la tradicional rosca de pascua y también la rosca romana del maestro panadero Marcelo Vallejo. La revista Te Cocina de Utilísima deja los platos vacíos. Y en este número, reclame el cupón para ingresar al cucharón de plata y gane muchísimos premios. Prevenir es curar. Y para prevenir, es necesario conocer cómo mejorar nuestra salud y calidad de vida. Para que con pequeños cambios cotidianos, en nuestros hábitos alimenticios, nuestros hábitos corporales, etc., mejoremos nuestra calidad de vida. Hola Doctor, un magazine dedicado a la salud que conduce el Dr. Norberto Fellman junto a un equipo de reconocidos profesionales. Lunes a viernes, 9 y 14 y 30 horas por Utilísima Satelital. Aquí estoy muy contenta en nuestro programa y cómo no voy a estar contenta si estoy disfrutando de esta... Parsecs, masilla y crema para artesanías. Atención al consumidor, 942-9169. Prevenir es curar. Y para prevenir, es necesario conocer cómo mejorar nuestra salud y calidad de vida. Para que con pequeños cambios cotidianos, en nuestros hábitos alimenticios, nuestros hábitos corporales, etc., mejoremos nuestra calidad de vida. Hola Doctor, un magazine dedicado a la salud que conduce el Dr. Norberto Fellman junto a un equipo de reconocidos profesionales. Lunes a viernes, 9 y 14 y 30 horas por Utilísima Satelital. La revista de artesanías de Utilísima sigue trayendo novedades. Con papel blanco, papel de diario y una licuadora, le mostramos cómo hacer papel reciclado. Con pompones, telas estampadas y puntillas, hacemos unas simpáticas y fáciles muñecas de trapo. Con porcelana fría, adornamos un cuadro para el cuarto de los más chicos. Con pintura para tela, le proponemos un mantel con diferentes motivos de uvas y hojas. Además, la revista de artesanías trae arabescos sobre marcos, pintura con laca vitral, bolsillos para aplicar y diseños para renovar los sillones de la casa. La revista de artesanías de Utilísima está bárbara. Apúrese que trae mucho por hacer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!